La Universidad de Castilla-La Mancha ha descubierto una placa en su campus de la fábrica de armas en Toledo en honor de Marie Curie, recordando la visita que la ganadora de dos premios Nobel en física y química hizo a la fábrica de armas en 1919. Vamos a desplegar una placa en torno a una gran científica, a Marie Curie. Probablemente yo podría haber destacado cualquiera de las múltiples frases que tendrá en su haber y que todas hablan precisamente de la importancia, de la relevancia de la mujer en la ciencia. Brindemos por la reina de la ciencia, la doctora Marie Curie. Pero sin olvidar, a día de hoy, que hay que seguir luchando por dar visibilidad al trabajo de tantas mujeres científicas del pasado, cuya labor, por desgracia, ha sido poco reconocido. Este acto, que se ha llevado a cabo en conmemoración del Día de la Mujer y de la Niña de la Ciencia, tiene como objetivo reconocer el papel de estas protagonistas en el ámbito científico e impulsar su protagonismo como agentes de cambio. Además, también se dará voz a este día gracias al proyecto Entrevista a una Científica, en el que docentes de centros escolares podrán entrevistar a científicas de esta universidad. Desde nuestra universidad, lo que hemos hecho y creo que hemos conseguido es ampliar un poco la conmemoración de ese 11 de febrero. Nosotros lo hemos vinculado a todas las disciplinas. De hecho, durante estos días habrá entrevistas a investigadoras de historia, de humanidades, de educación. La Universidad de Castilla-La Mancha espera seguir celebrando días como este para que profesionales científicos, como Mary Curie y su hija Irene Curie, se conviertan en referentes y en recordatorio de que la mujer también tiene que estar presente.